En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento me he equivocado para llevar la vida que ahora tengo. En qué momento me he enamorado, precisamente de ti todavía, eres tan falso, bien mentiroso, cara de suela, con carita mía. En qué momento me he enamorado, precisamente de ti todavía, eres tan falso, bien mentiroso, cara de suela, con carita mía. En qué momento te he conocido, un brillo horario para sufrir. En qué momento te he conocido, en qué momento, en qué momento. En qué momento me he enamorado, precisamente de ti todavía, eres tan falso, bien mentiroso, cara de suela, con carita mía. En qué momento me he enamorado, precisamente de ti todavía, eres tan falso, bien mentiroso, cara de suela, con carita mía. Por eso, comadrita Yoleni, vámonos a tomar, a licorerías León, salud, Jorge Laureano. Juro por Dios que te olvidaré, así me arranqué el corazón, mis sufrimientos, todos mis lamentos, toda termina en este momento. Juro por Dios que te olvidaré, así me arranqué, así me arranqué el corazón, mis sufrimientos, todos mis lamentos, toda termina en este momento. ¡Feliz Andrado a la familia, para la Navidad! ¡Feliz Andrado a la familia, para la Navidad! ¡Feliz Andrado a la familia, para la Navidad! ¡Gracias por ver! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.